Y entonces, dije, mira, déjame reparar el saquito este. Sí, pues tienes tú uno médico, ¿no? No, que tú uno médico, lo estoy reparando porque dicen que este año va a haber una pila de frente frío y para prepararme, tú sabes que este saquito es mi abrigo. Bueno, el abrigo mío es una camisa, arriba otra camisa, arriba otra camisa y arriba el saquito. Y el abrigo mío solo no, el de una pila de vecinos. Sí, tú eres de los que engordan cuando vienen el invierno. Sí, sí, sí. Aunque te digo una cosa, Juan, pero ya en estos tiempos no hace frío de antes. Yo veo la tierra un poco más caliente. Sí, 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 la tierra está... No, no, es que la gente está más caliente. Oye, yo te digo a ti, frío, ¿qué hacía antes? Oye, yo el otro día me estaba acordando. Estaba yo en la zafra del... El 70. No, 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 en esa no, en esa estuvo otro mundo. Sí, sí. Más para acá. Sí. Y alguien te dice a ti, una madrugada esa, 3 de la mañana, tenía deseo de cistitear. ¿De qué? De cistitear. Ah, cistite, sí, sí. Cistite. Linaque, quería orinar. Sí, Linaque. Y voy a secar a la forma. Cuando saco, me dase y iba a coger el porrón, tú sabes que el porrón estaba congelado, 3 de la mañana. Ah, sí. Sí, pero yo le dije, no, no, yo no me quedo con sed, me metí en un suco, cogí una caña, panfilo, y la exprimí, a que tú no sabes qué salió. ¿Qué salió? Duro frío. Increíble. Duro frío. Ese fue el año 1977, año de la institucionalización. Como le quitaron la fotografía a la gente poniendo ese año. Ay, mi madre, Ruperto, yo tengo que escucharte cada guayaba a ti. No, no era guayaba, era una caña a la que exprimí. Oye, por cierto, hablando de guayaba, tú sabes que estás metiendo un color que no tiene nada que ver con el saco ese, ¿no? El color del hilo. Sí, 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 ya me di cuenta, yo lo sé, Ruperto, pero es el único color que tengo, ¿eh? Además, lo estoy cosiendo por dentro, y lo que va por dentro no se ve. No, no siempre, no siempre, porque mira, mira, el pan con jamón ese que venden en la esquina, tú le ves jamón por fuera. Y ese es el único jamón que tiene, el que se ve por fuera, o tú no has visto los panes esos, ¿eh? Tú lo ves y lo primero que uno piensa es, ese pan está premiado porque tiene tanto jamón que se le desborda, y por dentro es pan solo. Lo que digo a ti es que se está viviendo mucho de las apariencias en ti. Así mismo es, las apariencias. Y te digo algo, como siempre, las apariencias engañan. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya a mí, ya a estas alturas a mí las apariencias no me engañan. Yo, mientras mejor parece una cosa, más sospecho de ella. Sí, sí, pero ven acá, Panfero, pero eso sí nos pasa con las mujeres, ¿no? Porque te digo una cosa, yo me guío mucho siempre por la vista. Ah, sí, tú te guías por la vista. No, pero ten cuidado, porque de pronto puedes ver una mujer con tremendo pelo, tremendo ojos, tremenda boca, tremendo par de manos, unas manos lindísimas, ¿eh? y cuando viene a ver lo que tiene son extensiones, lentes de contacto y silicona por todos lados. No me digas eso, chico. Entonces, ¿nada de lo que tiene es de ella? Bueno, sí, es de ella, porque bueno, claro que le costó, pero lo que no es natural. Ah, ya, ya te entiendo. Qué rastro. En la época mía, las mujeres naturales, así, así, vaya, había algunas que estaban desfavorecidas, pero en la naturalidad, hoy en día también las hay. Sí, 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 sí. Pero qué bonito, una mujer natural. Mira, el mismo caso de Cachita. Ya cayó en Cachita. Oye, Cachita, Cachita, te digo a ti una cosa, Cachita es 100% natural. Ah, sí? Sí. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Qué sabes tú de Cachita? No, 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 yo de Cachita no sé nada. No, pues cuidadito, porque Cachita es 100%, bueno, 99,9% natural. Lo único artificial de ella, es la edad, lo único. Adelante, pobreza. ¿Qué? ¿Adelante? ¿Panclep y Fabio? Ah, qué bueno que está aquí usted también, Ruperto, ¿cómo está usted? ¿Y qué, Facundo, cómo anda? Ahí, bien, bien. ¿Cociendo el abriguito? ¿Tiene un trueno médico? Eh, no, 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 no. Es que este año parece que va a haber varios frentes fríos para que no me sorprendan, ¿eh? Pero no sé si se ha dado cuenta, Páfilo, que el hilo no es el mismo color del abrigo. Y dale con lo mismo. Eh, lo estoy cosiendo, yo eso me di cuenta que no es el mismo color. El problema es que lo estoy cosiendo por dentro y lo que va por dentro no se ve. Bueno, no siempre, porque los panes con jamón esos que venden a ellos de una lequina de 10 pesos, se les ve jamón por fuera. Eh, Facundo, Facundo, mire, no se meta ahora en ese tema porque vamos a terminar hablando de Cachita. Y a Cachita aquí no se habla más del sombrero de una misma mujer que pasa. ¿Qué pasa que Cachita está vendiendo pan con jamón? No, 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 no. Que no, Facundo, que no está vendiendo ningún pan con jamón, que Cachita... ¿A qué fue lo que usted vino? Como ustedes saben, ya estamos a fines de año y es cuando la emulación se pone al rojo vivo. A ver, María. Bueno, y tenemos que hacer algo para ganarnos el galardón de Barrio Modelo. Eh, creo, no sé, algunas iniciativas, algo, un golpe de efecto. ¿Qué ustedes creen? Bueno... ¿Esa es la actitud pan Filipifario? Óyame, tengo una propuesta que es lo que ustedes estudian conmigo. Bueno, yo voy a ver a Cachita que me está esperando... No, si yo hablé con Juan José de la Calidad y viene para acá. Escúcheme. Tengo una ideita que estoy cocinando ahí que vamos a hacer aquí en el barrio. Que Felipito se va a morir de envidia. Eh, Facundo, entonces lo que usted está diciendo es hacer un periódico aquí en el barrio. Pero ya hay papel para eso. No, no, déjeme explicar, déjeme explicar. Eh, mire, Márcio, es exactamente un periódico, no, sería una publicación semanal donde podríamos reflejar las actividades de aquí del barrio. ¿Actividades del barrio? Sí, 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 pero, 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 las más importantes, Ruperto. Óigame, eso sería un instrumento para la formación y transmisión de valores. Compañero, eso no se le ha ocurrido a nadie. ¡Felipito se va a morir de envidia! Pero, pero, Facundo, usted hace las cosas esas por el que el barrio vaya adelante o por darle la cabeza a Felipito. ¡Ruperto! Eh, venga acá Facundo, ¿y cómo haríamos nosotros esa publicación? Bueno, eh, nosotros mismos redactaríamos los materiales y la impresión nos la va a hacer Fernandito, el de la esquina que montó un negocio de impresión que se brindó voluntariamente. ¿Voluntariamente? ¿Esa palabra todavía existe? Sí, 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 existe, Ruperto, existe. Si se usa poco, pero existe. ¿Y por qué usted pregunta con ese tonito, Ruperto? No, 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 pues nada. Ruperto, Ruperto. Este, mire Facundo, a ver, ¿y cómo sería eso de nosotros redactar los materiales que usted está hablando? ¿Cómo sería eso? Como el semanario tendrá varias secciones, los interesados escribirán para cada una de ellas. Bien, bien, la sección mía es la deportiva. Me parece muy bien. Y sería que hubiera alguna búsqueda ahí, Facundo. ¿Cómo búsqueda, Ruperto? Será voluntariamente. Y para usted, Párfilo, le tengo una sección que le va a interesar muchísimo. ¿Ah, sí? ¿Y qué sección es esa? Quejas de la población. Que con la cantidad de piedra que tienen los frijoletos creo que la voy a inaugurar yo mismo. Dios, explícate, ¿qué vendría siendo eso? ¿Qué vendría siendo? Si es que era responder todas las quejas que nos envíen los lectores. Pero imagínate tú cuántas páginas va a tener ese periódico. Es un periódico, no una guía telefónica. Está bueno eso. ¿Qué va a estar bueno, chico? ¿Qué va a estar bueno? Es una locura de Facundo. A Facundo nomás se le ocurre hacer un periódico en este barrio. Voy a hablar con Facundo para que me deje escribir una sección. Oye, palotro. Oye, palotro. ¿Verdad que Facundo está loco, pero tiene seguidores en este barrio? ¿Y se puede saber qué sección es la que piensa escribir? ¿Las culturales? No, voy a escribir la sección humorística. Últimamente me han dicho que tengo Beast Comica. ¿Quién te dijo eso, chiquera? Gente que aprecian mi talento. Vijo, te estoy notando un poquito envidiosito. ¿Envidiosito yo? Eso ya tú lo estás diciendo con Beast Comica. No, yo pasa a ver si ya tengo que reírme. El gran Leopoldino. Óigame, se lo digo en nombre de toda la comunidad que estamos muy contentos que esté de vuelta en nuestro país. Yo también me alegro, Facundo. Me alegro de estar aquí. Discúlpenle en discreción, pero ¿tuvo algún problemita en el oído? No, no, no. Esto es un manos libres. Claro, es que aquí recibo las comunicaciones de los superiores y entonces tengo las manos libres para poder anotar aquí en el table. Oh, tecnología. Eso se lo dieron aquí, ¿no? Esto no lo dieron ahí en el seminario. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Pero bueno, póngase cómodo que usted esté en su casa. Póngase cómodo. Ay, bueno, yo también estaba desesperado por regresar. Pero el deber es el deber. Así mismo. No se imagina usted cómo está el mundo por ahí, Facundo. Sí, sí, sí. Me imagino. No, no, le digo que no se lo imagina. Claro, claro, que me imagino que no me lo imagino. Desgraciadamente tendremos que salir nuevamente. ¿Ah, sí? Sí, a participar en unos talleres internacionales en Bruselas. Caramba, qué contrariedad. Sí, digo. Pero, bueno, Leopoldino, yo quería comunicarle a usted que yo estoy dispuesto, si se pudiera, ¿no? A participar en esos talleres allá en Bruselas representándole a usted, que nunca sería como usted, pero para mí sería un honor. Bueno, Facundo, cuénteme, ¿cómo está el barrio? El barrio va a ir. Ahora ya casi terminando el año, pero estamos teniendo algunas iniciativas, ¿no? Y con la modestia que se me caracteriza que ustedes me conocen, creo que el galardón de barrio modelo no es quien me lo quite. ¡Felipito se va a morir de envidia! Bueno, qué bien, caramba, ¿y qué iniciativas son esas? Bueno, dentro de unos días saldrá el primer número de una publicación semanal que hemos fundado aquí en el barrio. ¿Una publicación? Bueno, es una especie de revista, ¿sabes? Una especie de revista donde se reflejan los problemas de aquí en el barrio. Usted no deja de sorprenderme, Facundo. Pero, ¿sabes? Esa publicación pudiera ser un buen medio para la promoción y divulgación de los valores. Eso mismo digo yo, Leopoldino, estamos hablando del mismo idioma. Y el próximo lunes tendremos una actividad dedicada a la salud mental desarrollada por un excelente psicoterope... Cito... 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 Corapeu... Cito... Cito... Corapeu... 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 Por un psicólogo famoso. Un psicoterapeuta, Facundo. Eso mismo. ¿Y cómo sería eso? Según me explicaron más o menos es una terapia de grupo donde los participantes hasta a través del diálogo podrán aliviar sus problemas de estrés, algún trauma psicológico que tengan. No, no, no. No es que aquí en el barrio tengamos nada de eso, pero siempre una ayuda profesional vale la pena, ¿no? Como dice el capiño. Claro, bueno. Bueno, lo felicito, Facundo. Muchas gracias. ¿Sabes? A mí no me gusta adelantar nada, pero creo que esa condición de barrio modelo ya tiene dueño, ¿eh? Gracias, 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 Leopold. Y hablando así como los locos, Leopold, recuerde que yo estaría dispuesto al taller allá en Bruselas a representarlo a usted. Sería para mí un honor. Se lo digo de verdad. Bueno, Facundo, ya tengo que marcharme. Lo felicito nuevamente y estaré al tanto de las actividades del barrio. Muchas gracias. Hasta luego, Facundo. Muchas gracias, Leopold. Vamos a ver si los frijoles esos se ablandan. Como le dice el vendedor del agro, que son una pasta, pero bueno, ellos por vender te dicen cualquier cosa. En fin, él no habrá querido decirte que lo que costaban era una pasta. ¿Entendiste, viejo? Que, mira, que costaban una pasta. Dinero, pasta, de vendedor, pasta de dinero, ¿me entiendes? Chequera, yo entendí el chiste. O sea, yo entendí el intento de chiste. Yo no sé quién te habrá dicho a ti que tú tienes viscómicas. Chequera, no te dejes engañar. Con permiso. ¿Qué es, cachita? ¿Cómo andas, eh? Siéntate. Gracias. ¿Qué tal, cheques? Bien, bien, bien. ¿Ustedes no han visto a Facundo por aquí? No, no. Facundo estuvo aquí hace un rato. Ah, pero... ¿Un ratico? No, cacha. Un ratón. ¡Uh! ¡Ay! Ahí estoy, chequera. Un ratón. No, no. Un ratón y queso. Pero queso gouda. De que cuando comen en gouda. Acabo. Salve una maquinaria. Ahí estoy, chequera. Es tremendo. Usted lo está oyendo, Páfilo. No, no, no. ¿Qué no se le ocurre? Sí, sí, sí. Por desgracia, lo estoy oyendo. Ay, ay, no puedo, no puedo. Mire, bueno, a lo que iba. Tengo que ir a casa de Facundo porque, bueno, él me hizo un encargo. Un amigo mío venía aquí para dar una terapia en el barrio. Sí, una terapia, una terapia, sí. Una terapia de grupo. Falta que nos hace, ¿eh? Para eso es contra el estrés. Sí, sí, pero... Lo que pasa es que no hay espacio. Deberíamos hacerla en un hangar, no sé, en el latino, porque hay gente estresada. Ay, pero Páfilo, es que él no puede venir. ¿Ah, no? No, se le presentó un viaje a provincia. Ah, sí? Ah, qué pena, caramba, qué pena. ¿Y para qué provincia va? Ah, no, no, yo no sé, pero bueno, ya él tiene el pasaje y todo. Ah. Entonces, es un pasaje a lo desconocido. Ay, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ay, Páfilo, usted está oyendo eso. ¿Qué pasaje a lo desconocido, el pasaje? Ay, pero es que él le saca lasca a todos, pero usted está oyendo eso, Páfilo. Ay, ay, Chequera. Chequera, yo no puedo, no puedo, no puedo contigo. Ay, sí, así mismo me pasa a mí, yo tampoco puedo con él, así mismo. Mira, Chequera, que llame el favorcito, ve allá atrás y dale un poco de agua a esta mujer que se va a ahogar de tanta risa que tiene. Ay, qué carcajada. Ciego Montero o Naturast de la llave. La llave que es tu adivina. Ay, Dios mío, ay, mi cómodo, ay, mi cómodo, Chequera. Ay, 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 ven acá, Cachita, ¿usted está enferma? ¿Yo? ¿Por qué? No, porque esa risota que tiene usted, ¿de qué se ríe usted tanto? Ay, Páfilo, déjeme explicarle, es que yo estoy convenciendo a Chequera para que sea mi mensajero y como él dice que tiene biscópica, pues yo me río de todo lo que él dice, ¿comprende? Ah, nada, entonces usted no se está riendo de verdad. No, hombre, ay, qué clase de susto, mamá. Bien, compañeros, estamos aquí para analizar el desarrollo de las actividades de cierre de año y el primer punto a tratar es buscar una solución alternativa para la suspensión de la actividad del lunes, la terapia que teníamos programada, la terapia de grupo. Oye, esa suspensión a nosotros nos ha golpeado fuerte. Sí, sí, pero bueno, imagínese usted, si el compañero de la terapia tiene que ir a provincia, ¿qué remedio? Pafi, remedio no es una provincia, es un municipio. Miren, el problema es que el compañero Leopoldino ya confirmó su asistencia acompañado de Godínez y ahora yo no le puedo decir que la actividad se suspendió así por así, así que hay que buscar otra iniciativa. Arriba, propuestas. Permiso, tengo una propuesta, Facundo. Tiene la palabra, Heribeto Chacón. Mire, podríamos hacer un trabajo voluntario y chapear el área verde que está aquí al doblar. Oiga, hay un yemberio tremendo ahí y ya de paso recogemos los escombros que han dejado tirados por ahí. ¿Y eso? Muy buena la propuesta de Chacón. ¿Cómo que muy buena la propuesta? A ver, a ver, a ver, cuando él dice que está al doblar de la esquina, está hablando de frente de su casa, ese y es basal es de él lo que quiere que chapeemos nosotros gratis y los escombros los votó él mismo cuando él hizo la reparación. Oye, oye, yo lo hago para buscar una actividad y colaborar con el barrio. Colaborar con el barrio y colaborar con el barrio. Lo que quiere es que nosotros trabajemos a ti, chico, y gratis. ¿Qué te pasa a ti? Caballero, si la envidia fuera guayaba, este viejo no saldría de un estreñimiento para entrar en otro. Oye, espérate lo que te voy a decir, Chacón. ¿Qué? No, 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 es que me molesta que me diga estreñido porque además es verdad que estoy estreñido, pero no por envidia, sino porque la frutabomba, la libre frutabomba, está a 10 pesos. ¿Qué te pasa a ti? Mire, el divertichacón, alfilo tiene razón. Todo ese reguero lo tiene que recoger a usted y le doy 24 horas para hacerlo. ¿Otro compañero tiene otra propuesta? Eh, aquí. Tiene la palabra, Rupert. No, permiso. Yo propongo que aquí en el barrio se haga una competencia de baile. Una cosa o la otra. ¿Sabes cuál es bailador? Igual que bailando en Cuba. Y ya yo tengo mi pareja. Ay, pero ay, mi madre, últimamente estoy con un dor en esta rodilla que, Rupert, yo no puedo ni bailar. Con mayor respeto, ¿quién le dijo a usted que es mi pareja? Oye, aprovecha la misma oportunidad para coquetear con uno. Bueno, me anhelo, porque mire, yo no lo un poco. Sí, mire, ya, ya, esto es una reunión. Aceptado, es mi pareja y lo del dolorcito ese que tiene y te preocupa que con un buen masaje eso se va. Aprobado por unanimidad, Facundo. No, no, un momento, un momento, Rupert, eso no es así como así. No, 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 tenemos que pensarlo bien. Facundo, ya la tengo. Parándola, vamos a hacer un festival de monólogos. Agárrese, que viene el frenazo. Mira, Facundo, eso viene siendo como un encuentro entre aficionados. Cada vecino prepara su monólogo humorístico y lo presenta el lunes aquí. Porque, Facundo, en este barrio hay gente con bits cómicas. ¿Qué de verdad piensa que tiene eso? Oye, me parece que el compañero Juan José de la Caridad no está mal encaminado. Al fin y al cabo es una actividad cultural que es lo que necesitamos para el lunes. Vamos a llevar a votación la propuesta del compañero Juan José. Los que estén a favor o en contra se abstienen aprobado por unanimidad. ¡Bueno! La verdad que el talento se impone, Parándola. Ya te supo. Bueno, mañana los compañeros redactores del semanario tenemos reunión aquí en Casa de Pánfilo y bueno, si no hay otro punto a tratar, damos por concluida la reunión. No, 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 momentico, momentico, momentico. Eso del festival de monólogos eso hay que verlo, eso no puede ser así como así y lo otro, lo de la reunión de mañana también tiene que aclararlo. Pánfilo, ¿qué es lo que a usted le preocupa? Pues eso es todo, compañero Leopoldino. Ya lo he puesto al tanto de todos los pormenores habidos y por haber. Así que espero que ya pueda incorporarse a sus funciones de inmediato. Sí, 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 así será la compañera Rodríguez. Pero bueno, cuénteme un poco de usted, de su familia, cómo han estado en estos últimos tiempos. Bueno, Leopoldino, no me ha ido muy bien que digamos he tenido problemas familiares e incluso me estoy divorciando. Ay, qué pena, no me diga eso. Sí, sí, pero por favor, por favor, no quiero que esto se comente con nadie. Esta separación me ha afectado mucho y sobre todo las causas por las que fueron y no quiero que nadie se entere, por favor, se lo pido, por favor, que nadie se entere, nadie. Está bien, pero ¿ha visto algún profesional? Óigame, usted no entiende que yo no quiero que nadie se entere, señor mío, que es parte de que no se entere nadie. ¿Usted no entiende? ¿Que yo no entiendo? ¿Usted no entiende? Sí, pero yo lo que digo es que usted de todas maneras lo tiene que ver un profesional. Mire, 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 el lunes en el barrio de Facundo va a haber una terapia de grupo con la participación de un psicoterapeuta muy bueno. Déjeme, déjeme pensarlo. Bien, señor. Leopoldino, yo después le digo, por favor, incorpórese a su actividad de inmediato. Sí, sí. Óigame, Leopoldino. ¿Usted me está grabando? No, 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 eso solo es que estoy recibiendo información y por eso lo tengo abierto. No se preocupe, piénselo, compañero, Bodeñez. Sí. Piénselo. Sí. Eso le va a ser muy bien. Lo más importante es que todo este trabajo salga bien. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Mal, desde el principio está mal. Eso no puede ser así. Esto está muy mal redactado. No puede ser así, Pánfilo. ¿Qué problema tiene eso, Facundo? ¿Cómo que mal redactado qué problema tiene? Solamente mire el titular, mire, la empresa provincial de telefonía fija no da una fecha concreta para la instalación de las últimas solicitudes de servicio. Muy mal. No, 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 pero es que es la verdad. Es que no, la gente lo que quiere saber es cuándo se van a instalar esos nuevos servicios. Y yo llamé a la empresa personalmente y me dijo que ellos no sabían concretamente cuándo. Pero usted no puede decirlo de esa forma, Pánfilo. ¿Usted quiere que las personas se desanimen? No, no, no. Yo lo que quiero es que la gente... Mira, Pánfilo, lo que tiene que poner es la empresa de telefonía fija está trabajando para ampliar sus servicios. Así las personas se llenan de esperanza y estamos hablando del tema que les preocupa y así le transmitimos un mensaje de optimismo. Además, que es la verdad, que eso es lo que hace la empresa, ¿no? Sí, sí, es verdad, pero la gente lo que quiere saber es cuándo. Bueno, Pánfilo Epifanio, si la gente quiere saber el futuro, que lea el horóscopo. Otra cosa, usted empieza a hablar aquí de las casas que no poseen el servicio de telefonía fija. Muy mal. Tiene que hablar de las casas que ya lo tienen. Bueno, pero es que ya eso se sabe ya, los servicios que se han dado ya se sabe. Y otra cosa más, Pánfilo Epifanio, usted está comparando nuestro barrio con otros barrios que poseen mayor servicio telefónico que el nuestro. Por supuesto, porque la gente, las aspiraciones de la gente... Muy mal, Pánfilo. Si quiere hacer comparaciones, busca un barrio que esté peor que nosotros o comparélo con el servicio que teníamos antiguamente. Que eso casi siempre funciona. Oye, ¿qué es que hace a ti que lo más ridículo has hecho? Eso es una charrana, tú no sabes nada de periodismo. Roberto, cállate la boca, yo lo único que quería era informar, porque para eso estamos haciendo la publicación, para informar, ¿no? No, 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 no. O sea, sí, 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 informar, pero con responsabilidad. Sí, 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 claro. Ahora vamos con ustedes, Ruperto, que ya me leí su artículo. Escucha, para que vea lo que hace el periodismo. Mal también, muy mal. Sí, sí, claro. A ver, ¿y por qué? Oye, pero ¿cómo usted va a poner nuestro equipo de béisbol infantil quedó último lugar en el reciente campeonato entre el barrio? ¿Por qué quedó en el último lugar? Pero no son formas de decirlo, Ruperto. A ver, ¿cuántos equipos participaron en esa competencia? Cinco. Bien, su titular debe ser así. Nuestro aguerrido equipo de béisbol infantil en el último campeonato entre el barrio quedó en el quinto lugar. ¿Ve que suena diferente? A ver, ¿cuántos juegos ganaron? Ninguno. Ninguno, amigo. Caramba. Oye, son malos, son muchachos aquí que fueron a esa serie. Esos son malos, malos. Están aprendiendo, están aprendiendo. Me cuesta trabajo reconocerlo. Pánfilo, tú sabes, está mal la defensa. Hombre, toca la bola y el equipo contrario, el pin se coge la pelota, la tira a tercera. A tercera no, la tiró para el público un curta y le dio a ella que estaba durmiendo. Oye, te digo ella a ti, bueno, el que tocó otro, entró, anotó, anotó. Sí, sí, yo vi eso. Estábamos ahí. Te digo que esos muchachos no saben jugar pelota. Sí, sí, pero esa anécdota no nos sirve, Ruperto, si por lo menos hubieran ganado que sea un juego. Ya lo tengo. Podría ser así. Nuestro joven y aguerrido equipo de béisbol infantil en el último campeonato interbarrio ha ganado una valiosa experiencia para futuras líderes. ¿Para qué están hablando de derrotas, verdad? Luego continúa con que el evento fue todo un éxito pero la masividad del deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Facundo, usted mismo debería ser el que escriba las publicaciones del semanario. Como si tuviera yo tiempo para eso. Ahora mismo estoy yo chequeando a la chequera que estoy organizando el festival de Monolo. Vamos, sigan trabajando que después vengo a revisar. Sí, 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 sí. Vámedo. Yo pensaba que esto del periodismo era más amor, pero qué va, hoy está difícil y mira que nos esforzamos y además se fue por ahí y no habló, mera, de la búsqueda de la pinche. ¿Qué búsqueda ni qué búsqueda, Ruperto? A ver, no, realmente, a veces es que nos equivocamos. Compañeros y compañeras, nuestro consejo de vecinos ha querido celebrar esta actividad por dos motivos. El primero, el lanzamiento del semanario del barrio para los que decían que no había papel, aquí está este semanario que saldrá mensualmente. ¿Cómo mensualmente, Facundo? ¿No es un semanario? Sí, ¿y qué? Pero el semanario viene de semana, ¿no le parece? Ah, sí, sí. No, lo que yo quería decir es que saldrá mensualmente cuatro ejemplares, uno por semana. Ahora sí se ha entendido. Bueno, aquí tengo cuatro ejemplares, se los van repartiendo uno, después lo lee el otro. Qué bien, qué bien. Y la segunda es que, como todos ustedes saben, aquí el compañero Juan José de la Caridad, pero bueno, ahora no lean eso, no lean eso, que viene de la parte del festival de los monólogos, el compañero Juan José propuso esta actividad y bueno, todo el mundo podía inscribirse, todo el mundo podía participar, pero lo único que presentó un monólogo fue él, así que lo dejo con la maravillosa actuación y quiero que recibamos con un fortísimo aplauso a Juan José de la Caridad. Yo voy preparando la merendita de atrás con el bajo y lo bajo. Así que, aplaudo, aplaudo. No, 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 si mire, yo me voy para atrás, cuando yo entre, es Ricuranza y Gozanza, que soy un artista del barrio, es barato, la mamá. ¡Aplausos, mi gente! Gracias, gracias. Bueno, mi nombre es Juan José de la Caridad, pero todo el mundo, señores, me llama Chequera. Ahora, ustedes se preguntan, ¿por qué me dicen Chequera? El problema es, amigos míos, que cuando yo me retiré, que cobré mi primer salario, lo hice por una Chequera y como tenía tanta obsesión con la Chequera, con la Chequera, la gente me decía, Chequera, ¿para qué? Chequera, y se me quedó Chequera. Eso fue en el año 1999, porque si hubiese sido este año, me hubiese llamado Tarjeta Magnética. Claro, claro, como un apellido, porque si yo veo, está la Tarjeta Magnética Metropolitana y está la Tarjeta Magnética Bandé, sería Señor Tarjeta Magnética Metropolitana o Señor Tarjeta Magnética Bandé, pero entonces, si fuera Metropolitana, tendría que vestir de verdecito y si fuera Bandé, de marroncito, pero como eso trae problema, caballero, me voy a cambiar el nombre. Atiendan para acá, como yo tengo el cuerpo cuadrado, soy lento, me gusta ver la gente hacer cola y tengo un problema todos los días, farándula, me voy a llamar cajera automática. Y mira, viene más, mira, está gozando, está gozando la vida y tú sí me das caña, tú eres mi baño. La tiene más, la cabeza, que me va a explotar tú. Jundo, usted no me va a abrir la cortina. ¿Dónde está? La señora está pensando en la actividad, en la actividad. No, no, la actividad esta es un fracaso para Felipe Fáñez. Al final nadie presentó ningún monólogo para el festival humorístico ese que inventó Juan José. Se lo dije, ahora que usted se da cuenta de eso, se lo dije, miren, hacer un monólogo humorístico, eso no es una cosa así como así, eso lleva trabajo, eso lleva talento. Yo lo reconozco, pero lo que hace falta es que Leopoldino se arrepiente y no venga, porque si viene voy a pasar tremenda vergüenza. Sí, 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 ay, refresco, ahora vengo, voy a traer un refresco. ¡Gosaron con el cheque, farándula! ¡Muchas gracias! ¡Gachas gracias! ¡Gachas gracias! ¡Tranquilo, Rupa! ¿Qué pasa? ¡Gachas gracias! ¡Gachas gracias! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, compañeros, Facundo me habló el otro día de esta actividad y a mí me pareció que era una iniciativa muy buena y necesaria y por eso he querido traer al compañero Godínez, que es del Consejo Provincial, para que participe en la actividad. Bienvenido, bienvenido, hermano. Bueno, aplauso, con todo. Bueno, cuando digo participar quiero decir que el compañero forme parte de la actividad junto a ustedes. A él le va a venir muy bien. ¿Y ya empezaron? Bueno, Chequera acaba de terminar, pero bueno, si el compañero está a mi disposición, puede empezar o la misma. Claro, Dine, sí, puede. Es que a mí me da mucha pena que clase, compromiso. Ahora, Ale Portino ha traído un funcionario para que haga un monólogo y tú también. Hace falta que esté mejor que el de Chequera. Oiga, mechacón, no podemos quedar mal. Así que ríanse, aunque no es de gracia. Eh, compañero, ya, ya, ya puede comenzar. Bueno, arriba, Godínez. ¿Y Facundo? Facundo está preparando la merienda de la actividad y dígale que a jamón por dentro, que le eche bastante pan. A jamón, voy a verlo. Ánimo, Godínez, ánimo. A la parte humana, a la parte humana, vamos, vamos. Aquí vamos. Vamos, vamos. Mi nombre es Francisco Godínez y estoy muy agradecido de que ustedes me hayan aceptado en su grupo. Yo estoy aquí, compañero, porque yo en los últimos tiempos la he pasado muy mal, compañero. Y tengo un nivel de depresión muy grande. Me estoy divorciando. Sí. Bueno, más bien se están divorciando de mi hija. Mi mujer, mi mujer me dijo, si con otra tú te vas o con otra tú te quedas, no me importa, porque yo con otra paso el rato. Vamos a ser felices, felices los cuatro. Y no solo es, no solo es lo que yo vi, sino es que lo vi. ¿Y ustedes de qué se ríen? Porque esto para mí es muy serio. Ya tengo ahí al compañero Godínez. Ah, que es un honor para nosotros la visita de ustedes, aunque la cosa no está quedando como quisiera, pero bueno. No, no, pero no importa, ya el compañero está ahí participando en esa actividad. La terapia de grupo la va a venir muy bien. Un momento, Facundo, Facundo, Leoputino está hablando de la terapia de grupo. ¿Cómo terapia de grupo? Ah, no, lo de la terapia de grupo lamentablemente tuvimos que suspenderlo. Ahora lo que estamos haciendo es un festival de monólogos humorísticos. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¡Ay, mi madre! ¡A la mano! ¡Silencio! ¡Gordino! ¿A dónde usted me ha traído aquí? ¡Silencio! ¡Esta gente se está riendo de mí en la cara! ¡Que se callen! No, Godínez, es un error. Facundo, ve el lío que está armado aquí. ¿Qué clase de lío para el flipifane? Sí, un momentico, tampoco se vira para mí. Porque el compañero Godínez es jefe de la comisión que otorga el galardón de barrio Modelo. Así mismo es y bien caro que le va a costar. ¡Ya verás! ¡Ya verás! Ven acá, pero ven acá, Facundo, y esto, ahora mismo, esta noticia, ¿a dónde la ponemos? Las culturales, las deportivas, partes meteorológicas, porque esto no es placer, es un trueno. ¡Ya verás! ¡Ya verás! Bueno, bueno, compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir del cuento. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! Vivir del cuento es otra historia, otra historia.